Fajas la greñúa Con faja la greñúa realza tu figura Fajas la... Emocionada cantando aquí en mi ginga Buenos días República Dominicana, buenos días New York La greñúa en vivo aquí en la belleza es mía Y gracias, gracias, gracias a mi gran equipo Sin ello no fuera realmente poder estar aquí Gracias Cecilia, gracias a todos que se lo menciono Soma de 20 Así que gracias a ustedes por permitir que su jefa esté por acá Bueno, iniciando el día yo quiero realmente Felicitar a un jovencito que está de cumpleaños Es mi ahijado Tengo mucho tiempo que no lo veo Y él sabe que su tita y maína lo quiere mucho Rizzi Sosa, feliz cumpleaños para ti mi rey Que Dios te siga bendiciendo Bueno, así iniciamos belleza total Baila greñúa, que gracias A Clammeres, Clamgea, Baila greñúa Es quien patrocina este segmento Conseguirlo, ustedes lo saben fácilmente Llamando al 646-685-9153 O al 347-8895-1444 Así que puede cambiar este look que tú siempre has buscado Y como estoy en República, atención mis mujeres Que estaré directamente en la Plaza Pringamosa Segundo nivel, Local 204 Frente al Ayuntamiento Nuevo A eso es en Alma Rosa Primera Para que usted pueda ir a la carretera Mella Y llamarla Juan y directamente al 809-674-4242 Y atento, tienes que estar atento Tanto en Instagram, en YouTube Con todas las ofertas que yo le voy a estar dando En el día de hoy Así es que pendiente mis mujeres Bueno, la greñúa siempre innovando Mi visita para acá siempre tiene un motivo Y el motivo mío hoy acá Es que les voy a mencionar Y les voy a mostrar La nueva faja teleinteligente Se preguntarán, ajá greñúa ¿Y por qué inteligente? Bueno, realmente sé que mis visitas a Colombia Es para yo innovar Yo no me quedo atrás Y es realmente una teleinteligente Porque como los zapatos que tienen suelo inteligente Cuando tú lo pisas, te mantiene cómoda Y cuando te lo quita Entonces vuelve la colcha y sube Es exactamente esa tela Porque tú te la puedes poner Es súper cómoda No tienes costura No tienes zíper Tampoco los broches Y lo más importante es que te sientes Que estás enfajada Pero súper cómoda Relax Puedes utilizar cualquier tipo de ropa Porque es inteligente Bueno, les digo que es inteligente Por la razón Que cuando tú te la colocas Te va a recoger absolutamente todo Te pueden saludar Te pueden abrazar Y nadie jamás va a sentir Que tiene una faja puesta ¿Por qué? Porque el guiñúa se encarga de eso Mira Tiene un doble forro realmente En toda el área abdominal Para que tú puedas sentirte Súper ajustada Unas caderas bien volutuosas Pero ante todo Un abdomen súper plano Te mencioné que tenía que ser Por supuesto By la guiñúa Pero Ahora mismo está siendo Un calor insoportable No importa Porque el color negro Debajo de ropa blanca No se nota Y aunque esté muy caliente ya Este color negro No te va a dar calor Y puede utilizar Una faja súper cómoda Muy importante Es cachetera Porque quizás ahora mismo No quiera ponerte Una faja muy larga Porque la ropa que está usando Es súper corta No te preocupes Que aquí tiene entonces Lo que es cachetera Para que tú puedas Lucir realmente unos glúteos Bien volutuosos Sin que se te marque No importas cuántas caderas Tú tengas Jamás Jamás ¿Por qué? Porque ella no se te va a marcar Ni mucho menos Te va a dividir la pompi En cuatro Y acá en el área perineal Tiene unos broches ajustables Para que tú puedas colocártela De posición Cada vez que tú quieras Así es que Si marco ahora mismo Aquí en República Dominicana Al 809-674-4242 Te va a llevar la súper oferta De un 20% de descuento Tanto en esta faja Como en toda la tienda Porque esta faja Aparte de que es nueva Tiene teleinteliente Como te mencioné Nunca te vas a sentir enfajada Aguanta Como yo le digo El uso y el abuso Porque la puedes hasta lavar En la máquina Y no se te va a dañar Súper cómoda Así es que Si marca también A los Estados Unidos Al 646-685-9153 Y mi gente de Foran Atención Bronx Mi gente de Foran Que estamos ubicados En el 133 East De Foran Road Esquina Creston Avenue Ahí se encuentra Mi sobrino David Y ese gran elenco Para que tú puedas Ir directamente Conseguir Esta faja En Estados Unidos Un 10% Y esa gran sección Que tenemos De faja Salomé Y también Faja La Griñua Hasta un 30% De descuento Y tú Que estás pendiente Y no puedes ver el programa No te preocupes Simplemente Tú vas Y te suscribes A nuestro canal de YouTube Estamos ahí como La Griñua Faja También redes sociales Como Fajas La Griñua Oficial O Fajas Salomé La Griñua Rayita Abajo O Tutti Producción También con su rayita abajo Así es que Mi chica Tiene que estar pendiente Realmente A todo Esa oferta Que estoy usando ahora mismo También recordarle Que ese short Levanta glúteos De Mía Cepeda Y esta línea Al igual que Todas las líneas Simples de La Griñua Dedicada a Mía Cepeda Ya están Aquí se habían agotado Absolutamente todas Pero están llegando Justamente A partir de esta semana Tú que eres uno De esos clientes Al por mayor Allá Más Juanita Directamente Y comienza A hacer tu pedido Harumi No te quedes atrás Porque ya Están llegando Todos los short Y la línea Completita Simples Baila Incluyendo Esta nueva Panty De tela Inteligente Así es que Yo siempre quiero Que desde aquí Desde Santo Domingo No importa Que parte del mundo Tú luz Que hay unique Auténticamente bella Como está De aquel lado La bella Mía Cepeda Mía 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 Mía